Sí, la realidad es que necesitábamos ganar para seguir en la lucha del torneo, así que lo hicimos en nuestra casa. Lo da mucha confianza para las dos últimas fechas que queda en el torneo, así que nada, la ilusión está intacta. Calculo que ya te habrás enterado, empató excursionistas, tiene una final, una verdadera final el próximo sábado, el próximo fin de semana. Saben que si ganan depende mucho también de los resultados de los Andes, pero bueno, confían en el equipo. Sí, sabemos que nosotros debemos hacer nuestro trabajo, es difícil por ahí cuando depende de otro, pero como te digo, estamos haciendo un gran torneo, como lo están haciendo los demás equipos que estamos ahí peleando desde hace bastante, así que nada, disfrutar lo que fue el triunfo de hoy y cuando nos volvamos a encontrar el día lunes ya pensar en lo que va a ser excursionista y bueno, la recta final de los últimos dos torneos, pero bueno, nada, también hay que disfrutar porque se ganó y eso es muy importante. Pero bueno, la fe es lo último que se pierde. No, siempre, siempre, siempre puede pasar cualquier cosa, es muy cambiante, muy dinámico todo, así que bueno, nada, nos queda hacer nuestro trabajo y esperar otro resultado, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros. Gracias.